Mientras despega mi vuelo y porque estoy de pasada Yo le suplico pagar impuestos y reemplacada Ya bájate del avión, no seas tan arrogante Ya no vamos a cubrir tu complejo de viajante No sean tan inhumanos, es por su seguridad Ni vi ladrón en los cielos, a todos los cuidarán Ya para de sonreír y ponte a gobernar O las broncas de este estado nunca se van a arreglar Yo soy un incomprendido y estoy contra la pared Y necesito dinero para que me extraiga voces No menciones ese nombre, no lo queremos oír Si no aclara lo de Magnus, chance y se tenga que ir Solo una lana al estilo, no sean como hoteleros Quiero seguir el derroche y continuar con mis vuelos El despilfarro es quien reina internacionalesitas Costosas son tus campañas para quien más necesita Le paso el dato a María Le paso el dato a María Que es la gober cuando vuelo Ella es quien sabe que hacer Cuando es inútil mi verbo Tu remataste al liste Yucatán más merecía Cuestan caros tus pininos Todo es para policía Entre tantos pedigrillos, pedigrillos Ya despega este avión Si hay que estar en la jugada, la jugada Hay que ser como era Ibón